A ver, ustedes que andan por aquí viéndose el chismecito. Tengo aquí 5 mil baros. Carnal, ¿dejarías que tu chica se meta un minuto en el paraíso con mi amigo el mamado? ¡Hice la gente! ¿No quieres? Mira, ella se quiere, carnal. Ella sí quiere o quiere, señor. Pero un minuto, mamá. Sí, mira, te voy a decir cómo está el asunto. Tú vas a estar ahí dentro viendo lo que está pasando. Se van a meter juntos. En esta ocasión tú vas a estar viendo y pues que se disfruten el minutito. ¿Qué dices, señor? ¿Que se anime o qué? Sí, que se anime. A ver, ¿qué dices tú, amiga? Pues sí, que tienes un minuto nada más. Aparte necesitamos dinero para la playa. ¿Ya ves? Pero sí es un minuto más. Nada más es un minutito. Hacemos el conteo. Pues sí, va. ¿Sí? Sí, sí. ¡Dale! ¡Ánimo, mamá! Tú primero, luego tú y el último otro. Y a las tres. Acá la señora y yo queremos ser pareja. ¿Y esto me va a caer en su cumpleaños? ¿Está bien? ¿No más? ¿Neta, Isabel? ¿Otra vez? ¿Usted dejaría a su esposo, señora, que se metiera ahí? No, no pudiera ver eso. ¿Tú no pudieras ver a tu morra con otro? No. ¿Tienes que pasar otra vez por lo mismo? No me estés interrumpiendo. Es un minuto nada más, no manches. Pues en lo que termina, vamos a ver qué tal pasa por ahí. No olviden dejar su like y seguir la página. Los que no la siguen. Sí, agazájalo. Lo que querías, agazájalo. Lo bueno que es para la playa. Hasta la vino muy pensativa. No, 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 no. ¡Míralo más! No, güey, ¿para qué te metías? No, vamos a una liche. ¡No, no, no, no! A ver, vengan para acá. Vengan para acá, cara. Me hace que no pasa a los camachos. Me hace que no hay... Te van a llevar a las albercas nomás. A ver, ¿qué fue lo que sentiste? Es que la que termino con cada decepcionado. No, pues, ¿qué puedo decir, hermano? Ya había pasado una vez, pero... ¿Qué? Pero sin lana. A ver, pero, pero, pues, conste, pues, que esto era un juego, ¿no? Sí, está bien, yo lo acepto. Lo aceptaste también. Vale, entonces... Parte del juego, pues, todo eso. Ok, entonces, con esta feria, ¿sí tienen pensado todavía ir a la playa? Sí, sí, claro que sí. Pues, vas a dar a ella. ¿Se lo doy a ella? A ver, son los cinco mil. Oye, carnal, mira, te miro muy como que decepcionado. Aquí está una caminada, carnal. A ver, ¿qué les parece algo? Te miro muy decepcionado. Aquí yo tengo a mi amiga. Te puedes meter un minuto con ella. ¡Hice la gente! ¡Sí! 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 A ver, por otros cinco mil para que se vayan a la playa. ¡Sí! Ahora sí, para que se vayan a... Oye, son... ¡Sí! Son cinco mil pesos extra, carnal. No hay que ser parejos. No hay que ser parejos. ¿Qué dice señora? No, hay que ser parejos. A ver, a ver, a ver, a ver, déjenlo que conteste. A ver, ¿qué pasó, carnal? Amigo, yo no pago con la misma moneda. Yo sí soy fiel. ¡Qué! Entonces, carnal, pero pues... No pasa nada. Pues nada más es un reto. Va a ser lo mismo que ella hizo, carnal. Yo la respeto y eso. ¿Sí o qué? ¡Sí! 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 ¡No! Ya, ya. Ya vámonos, ya vámonos. ¡No! ¡Son cinco mil, carnal! ¡No, pues! ¡No, pues! ¡Que vivan los novios! ¡Vivan los novios! ¡Ya no puedes salir! ¡Maldito! ¡Maldito! Muy bien, señoras. Eso no es justo, ¿no? No, pues se hubiera metido también él. No me pongo. A ver, señorita, que la yo lo había puesto. ¡Un beso con el mamado! ¡Peso! ¡Peso! ¡Mil! ¡Wow! ¡ Baz! ¡Viva! ¡ metric! ¡Viva! 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 ¡Láganlo! ¡Láganlo! ¿Eso siente bien a tu mamá o esa? Está bien, está bien. ¡Mil pesante, un aplauso por favor!